Chicos, chicos, no saben lo que hoy vamos a hacer y es que han abierto una nueva píxería aquí en el pueblo Y voy a invitar a Spartor porque quiero que Spartor conozca esta nueva píxería que está súper genial Bueno, la última vez hubo algo raro allí, pero le voy a dar una segunda oportunidad porque quiero que Spartor la conozca Y porque está muy bonita ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Baja por favor! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Spartor! ¡Te estaba esperando! ¡Te estaba esperando! ¡Porque no sabes qué! Y es que tenemos que ir rápidamente Bueno, no tenemos que ir rápidamente, es que te quiero invitar a una nueva píxería del pueblo ¡Bien! Me olvido de las galletas ¡Pombo la pizza! ¡Bien! Pero no botes así la comida, deja bien la comida, por favor, guárdala ahí en tu casa, gracias ¡Eso! ¡Cochino! No se hace eso de la comida, eso es malo, tonto Pero sí, te quiero invitar a una píxería nueva que han abierto aquí en el pueblo Pero antes que nada, mira para allá y deja una mitad de like ¡Cuatro likes para el siguiente video! ¡Cuatro mil likes! ¡Cuatro mil likes! ¡Cuatro mil likes para el siguiente video, chicos! Así que no se olviden de dejar su like, suscribirse Recuerden que en la descripción están todos mis canales para que vayan a seguirme Pero bueno, escúchame Vamos a esa píxería Yo te voy a invitar a la mejor pizza del mundo y nos vamos a divertir mucho, ¿ok? Sí, sí, pizza, 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 pizza planeta Ok, vámonos, sígueme, sígueme, sígueme Que te llevo por... Hablé un cofre de casualidad Que te llevo y yo sé por dónde Sígueme, sígueme, sígueme Vámonos, vámonos, chicos Y te digan en los comentarios si es que les gusta muchísimo la pizza ¡Púrate, Esparto! Pero, ¿ya vamos a llegar o no, Nora? Ya se hizo de noche No camines en la pista Hay una... Aquí una vereda Venga, si tonto Sí, ya vamos a llegar Voy No se echa de noche, todavía está medio clarito, ¿ok? Todavía está medio clarito Corre, apúrate, apúrate, que eres un perezo Cuidado, estamos cruzando la pista Ya, pero no hay nadie, ya Vente aquí, mira, ven Ya llegamos ¿Aquí es tú? Sí Esta es la nueva pizzería Mira, mira, la de acá afuera Es enorme la pizzería ¿Te das cuenta? ¡Wow! Enorme, así que pasa Es gigantesco Ajá Mira, pasa La vez pasada yo vine aquí con hipo Pero pasaron cosas muy extrañas Y que me dieron mucho miedo Pero, pues en esta ocasión, ojalá que no Para yo enseñarte aquí Lo grandiosa que es esta pizzería Mira, mira, te enseño Ven para que... A ver, a ver ¡Uf! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Mira! ¡Mira ese póster! Es que es una pizzería de los animatrónicos de los... de Five Night at Freddy ¿Ustedes han jugado ese juego, chicos? ¿Les gusta? Ajá Yo no he jugado Pues deberías hacerlo, es muy conocido y probablemente todos lo conozcan ¿Es divertido? Sí, sí, es muy, muy, muy divertido Pero bueno, esto aquí es la pizzería, es un... bien grande, está bien decorado, está bien bonito Y... Sí, está muy bonito, eh Y la vieron hace poco y necesitaba... necesitaba invitarte ya a ella Sí, sí Oye, Mora ¿Qué pacho? Puedo ir al baño Es que me llevaste... me llevaste de la casa a todo apurado y no pude ir al baño Ay, Spartor, es que tuviste tanto tiempo para ir al baño y recién quieres ir al baño y llegando aquí ¿Por qué? Sí, sí, sí Es que... es que... me llevaste de mi casa y quería ir al baño, justo iba a entrar al baño y me llamaste a Spartor ¿Y por qué? ¿Pero por qué no me dijiste en ese entonces? ¿Por qué me hiciste esperar hasta ahorita? Es que venías bien inspirado en contármelo No, ya vete al baño, ya vete, 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 que me enojo, vete, que me enojo Ay, este Spartor siempre es lo mismo, siempre haciendo cosas cuando no debía hacerlas Pero bueno, está bien bonito, ¿verdad? el restaurante, ¿no? Está como... miren, miren, miren esta decoración y... y todas estas... estas, este... cajitas con... creo que son panes O son papas fritas enormes, que por cierto, a mí me gustan mucho las papas fritas La última vez que estuve por aquí me dio un poquito de miedo, pero siento que ahora sí está todo bien Eh, bueno, es que todavía me sigue dando un poquito de miedo, no hay nada por aquí, no, no, no Eh, eh, uf, es que hay cabezas sueltas y hay... ¿Y a este qué le pasó a usted, señor? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué tiene aquí? Ay, tiene abierto su... su... su cuerpo, señor Ay, miren, acá hay para jugar esto Señorita ¿Qué? ¿Quién me habló? Señorita, aquí estás ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Déjeme paz, déjeme paz, déjeme paz, no me toques, no, fantasma, no, no, no Señorita, soy yo aquí Ay, ay, eh, ¿qué pasa, señor animatrónico? Sí, eh, venía a tomar su orden Eh, no hay nada, no, no, no puedo todavía porque, porque mi amigo está en el baño O su amigo está en el baño Oye, usted no da miedo No debería dar miedo Soy Toy, Toy Freddy Ya, pero usted no da miedo, debería dar miedo Ay, pero ¿por qué me golpea, señorita? Debería dar miedo, señor No, pero, bueno, solamente le pido de que pidan su orden Debería dar miedo, debería dar miedo y no me está dando miedo Porque estos de aquí, me han dicho que, me han dicho que este restaurante era de dar miedo Y quería asustar a Spartan y usted no está dando miedo No sé si me está entendiendo Señorita, si no pide orden ahorita mismo las costas van a empeorar No malo, digo eso Pero, pero ¿por qué si yo estoy esperando a mi mejor amigo que esté en el baño, señor? No Se pone, se anochece más y las cosas se empeoran Solamente voy a decir eso Pero señor, pero ¿a dónde se va? Ay, se fue Pero ¿cómo voy a pedir si Spartan sigue en el baño? Y ese señor no daba miedo A mí me dijeron, es que yo quería asustar a Spartan aquí Y ese señor no daba nada de miedo Y además aquel que tenía que dar miedo era Spartan, no a mí Y ahora, ese señor no me da nada de miedo Voy a decirle que se regrese de donde llegó Porque parece que es muy malo lo que hace Hola, hola Spartan Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Te demoraste mucho en el baño Sí, ya te dije que, o sea, yo he inspirado al baño Pero también vienes inspirado a contarme de la pizzería Ay, sí Mira, te cuento ya que Ya que ese señor no me dio ese animatónico No me dio miedo, te cuento yo Ay, ¿qué es eso? Llegó un animatrónico por aquí Eh, y dijo que si no pedíamos nuestra cena Y se hacía más de noche Y nos iba a, nos iba a hacer algo Muy, muy feo Pero Sí No dijiste que tú has estado tranquilo en esta pizzería Me olvidé de decirte que esta pizzería Eh, pues, sí, tiene su lado bueno en la mañana Pero en la noche es donde Donde sale lo peor Y pum Y así Creo que lo vi moverse eso Eh Tengo miedo ¿Tienes miedo? No, tranquilo 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 No, no, no Nos vamos a quedar aquí en la pizzería No te vayas a ir, ¿ah? No vamos a quedar aquí ¿Por qué? No Nos vamos a quedar aquí No te vayas a ir por si acaso No, no, no Vamos a quedarnos aquí a comer No te vayas a salir corriendo No, no, no Vamos a quedarnos aquí Vamos a pedir la comida, Espartor, ¿ok? Tengo, tengo, tengo miedo Tengo miedo Yo me voy Espartor, pero, pero, Espartor Yo me voy Pero, Espartor, espérate Espartor, Espartor ¿Qué hiciste? Mora ¿Tú has puesto esto? No podemos salir, Mora Otra vez, no A ver, por aquí, por aquí, por aquí Espartor, vámonos Mora Están selladas las entradas ¿Pero por qué están selladas las entradas? Espartor, ¿qué has hecho? ¿Por qué sellaste las entradas? ¿Yo qué? ¿Tú sellaste las entradas? Yo no he sellado, yo he salido del baño ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo vamos a salir? Ay, no, no, no Se está volviendo a repetir la historia Espartor, Espartor ¿Qué historia? ¿Qué historia? Espartor, Espartor Y oye, oye, espérate ¿Y esto? ¿No lo había visto? No sé ¿Y esto? ¿Y esto a dónde lleva? ¿Y si hay algo abajo? Ay, a ver Sígueme, sígueme Vamos, vamos calladito Pero tengo miedo Hay un escenario, Espartor ¡Wow! ¡Ay, hay cuerpos de animatrónicos tirados! ¡Mira! Pero Mira Mira esto ¡Qué miedo! Ni siquiera le pusieron así su traje ¡Ay, ese está horrible! Son cables Y ese también está feo ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Están muy feos Oye, pero Espartor Este es dorado, mira Dime Ese es amarillo Oye, Espartor Ya que hay un escenario aquí Te hago Una actuación ¿Pero cómo puedes hacer una actuación con esto? ¿Qué atras? Pues, ¿qué puedes hacer? Ya estamos encerrados Ya no se puede hacer nada Ahora siéntate ahí Pero Siéntate Siéntate Dale aquí Siéntate Siéntate Ahí está Mírame para acá Te voy a dar La mejor actuación de tu vida Mira Vamos a cantar Vamos a cantar, ¿ok? Mira, uno Dos Tres Ya llegó Morita está aquí Con un nuevo videito para ti Con sus amigos Se va a reír Y muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like Y suscríbete ya Deja tu like Y suscríbete ya Lo encuentras en Spotify Bueno, no, es que era mi entrada Oye, pero ¿Por qué este animatrónico está despedazado aquí? No entiendo Porque cuenta la leyenda Que alguien más lo agarró y lo despedazó Y se oculta entre estas paredes Ah, ya, no sabes Y te van a destrozar a ti también así ¿Cómo? Sí ¿Por qué metes a restaurantes raros? Ay, te juro que Viene a moverse a esto, ¿eh? Es que si se mueve Eso sale y te va a atrapar Y te va a comer la cabeza Así No, 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 no Pero bueno Oye ¿Qué pasó? Hablando Hablando del tema de De que estamos encerrados ¿Te das cuenta que Prácticamente sus Sus ventanas son de vidrio? Ay, sí, cierto Y Bueno Descubre esto Bueno Vámonos, ¿no? Sí, vámonos Vámonos Por favor Que tengo miedo Corre, corre, pero corre Corre, pues Pero corre Vámonos, vámonos 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 No me salió como esperaba Corre, corre No, 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 no Tienes un lugar No, no, no Gracias por ver el video.